Bueno, que tú no eres arrogante, ni presumido, simplemente lo haces para restregarle la cara a tus penderregas y a tus cromafierros, que son unos pinches jodidos, güey. Pero, güey, ¿por qué te tardaste tanto en sacar la chamarra de 6,900? Porque estabas buscando la pirata, ¿verdad, cabrón? Porque por ahí me dijeron eso, ¿eh? Que apenas te llegó la pirata y por eso la había sacado, güey. Y no lo dudo, cabrón, no lo dudo, porque todo lo que venden en la Louis Vuitton lo venden en las tiendas piratas donde tú compras, cabrón. Por eso he dicho mil veces, prefiero una camisita normal sin marca a traer pinche ropa pirata como la tuya, güey. Y oye, cabrón, no vayas a querérselas dar al precio de originales, cabrón. Para empezar, ya están usadas, primera. Y segunda, güey, son piratas, cabrón. Pero bueno, en fin, a ver si sale algún pendejo que te crea lo que cuestan. Pero bueno, a mí me vale madre. Ya saben que por cada like y por cada compartida es un chingas a tu madre para las chepamitotes. De parte de su amiga la Kiki, son sinceros y honestos. 8,000, yo ya no vuelvo a comprar una chamarra de 4,000, ya no. Mejor yo voy a invertir en algo bueno, voy a comprar algo bueno que me sirva más que esto, porque esto nomás se queda aquí. Como la troca, pues tampoco la ocupo. Ahí está la RAF4, mi acordeón azul, tampoco la ocupo. Ahí se está echando ahí a perder. El tololoche que tengo tampoco, el requinto que tengo tampoco. Y pues, ya ven. Entonces, mi RAF4 que me costó medio millón, esa sí la uso y le doy duro para desquitar. El Corver también, son mis carros que yo uso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!